Para hoy, tenemos a la licenciada Crisia Chacón, quien es periodista del semanario El Financiero del Grupo Nación. Ella es especializada en el área de tecnología. Ha tenido coberturas internacionales en Barcelona, Las Vegas, que es donde se muestran las últimas tendencias en tecnología. A nivel de semanario, realizan estudios propios para valorar la adopción de tecnología en el sector empresarial. Dicho sea, paso conversando con ella también, le pedí que en una próxima reunión nuestra de encargados de cada tipo de programa compartamos más ampliamente la información que ellos manejan en miras de mejorar nuestros planes de estudios. Entonces, a lo cual, dichosamente, ella accedió. Así que, la dinámica es siempre que ella hará su exposición de la información que nos viene a compartir a nosotros y posteriormente vendrían el proceso de preguntas. Así que, Crisia, aquí tenemos profesores, todo el panel que tenemos aquí, profesores. Invitada Nora González, del Consejo Universitario. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la UNED por esta invitación. Y bueno, lo que les traigo para esta ocasión es un resumen y tratar de mostrarles una especie de radiografía de cómo están las empresas en Costa Rica a nivel de la adopción de tecnología. Tecnología también, entiéndase, más avanzada. No solo el hecho de conexión a internet, uso de correo electrónico, sino también pensando en miras de internet de las cosas, realidad virtual, uso de datos. Y esto, cómo está transformando el negocio acá en Costa Rica y también cómo aumenta la competencia entre el mismo sector empresarial. La presentación está basada en un estudio propio que realizamos en el financiero de la mano de la firma de Deloitte. Entonces, los datos son propios y bueno, ahí conforme a la presentación les voy a mostrar la metodología y también los principales resultados. La idea también es dividirlas por industrias, para que ustedes también conozcan, bueno, cómo se comporta el área de comercio, cómo se comporta el área de finanzas, el área de manufactura. Entonces, ahí viene dividido y la idea es darle una pincelada con los principales datos que nosotros logramos recolectar a nivel periodístico y bueno, también de la mano de Deloitte, más de la parte empresarial. Entonces, bueno, para comenzar, yo les quiero hacer la pregunta, si ustedes saben qué están haciendo las empresas en Costa Rica en innovación, uso de tecnologías. Entonces, no es solamente internet, sino que yo les voy a mostrar esta imagen. Esto es un dron y esto se está haciendo acá en Costa Rica. La startup se llama GoPato, es una empresa que empezó emprendedores y ellos empezaron a desarrollar su propia tecnología y la idea es realizar entregas a domicilio. Ok, al inicio sí, con motos, con carros, bajo el sistema de economía colaborativa, pero ellos están llegando al punto de usar drones. Entonces, esto también genera una experiencia muy diferente, que llegue y se hacen los pedidos del supermercado y que llegue un dron, llegue al aire, uno ve donde llega el dron y empieza a bajar la polea y trae la caja con los pedidos que se hicieron en el supermercado, todo esto por internet. Entonces, esto cómo está transformando un negocio, que simplemente eran las entregas o el hecho de hacer compras por supermercado. También, les quiero mostrar esta otra imagen. Esto está acá en Costa Rica, él se llama Mariano, él es un niño de 11 años. Él sufrió una amputación cuando era bebé y una startup acá en Costa Rica que se llama Proyecto Oportunidad, le fabricaron una prótesis biónica. Esta prótesis tiene luces, tiene motores que le permiten girar la muñeca, girar los dedos, incluso está para cargar USB. O sea, si él necesita cargarse la prótesis, con un cable USB se la puede conectar o un celular o incluso, ¿verdad? Entonces, esto con una prótesis biónica se realizó aquí en Costa Rica. Una prótesis de este tipo en el mercado internacional se puede conseguir entre 2 mil a 4 mil dólares. Ellos las están fabricando acá en Costa Rica por 400 dólares y es a través de materiales reciclados e impresiones 3D. Entonces, eso es todo un conjunto de tecnologías que se están utilizando y bueno, en este caso también le está dando calidad de vida a este niño que no tenía pues su brazo, ¿verdad? Entonces, él puede seguir con su vida normal. Entonces, yo les presento estos casos para iniciar la presentación, para que veamos también las oportunidades tan grandes que hay en los diferentes sectores y que esos son casos que están ocurriendo aquí en Costa Rica de la mano de la innovación. Ok, bueno, ¿cómo está funcionando la tecnología en las empresas costarricenses independientemente de cuál sea su actividad económica? Bueno, ¿están creando nuevos productos? Algo muy importante, están creados en enfocar una experiencia. Ya no es solo el hecho de vender o adquirir algo, sino como por medio de la tecnología se cambia todo ese proceso de adquirir un producto. Por ejemplo, GoPato. No es lo mismo ir al supermercado a hacer las compras a pedir por internet, es que no tengo tiempo de salir y que me llegue un dron volando y me entregue el paquete. O sea, eso es toda la confección de una experiencia. También es para posicionarse en la mente del cliente. A la hora de utilizar tecnologías avanzadas que faciliten los procesos, el consumidor lo va a adoptar para sí mismo y va a mantener presente cuál es la marca o cuál es la empresa que me está facilitando y que me está cambiando también mi modo de consumir productos. También, bueno, una oportunidad para ahorrar. Acá, esto se los voy a explicar un poco más adelante, cómo con tecnología de análisis de datos se pueden identificar costos innecesarios de las empresas y se pueden focalizar mejor los recursos económicos que están obteniendo. Y también, bueno, para hacer toma de decisiones inteligentes basados en datos, en datos que están ofreciendo softwares tecnológicos, independientemente de la industria en la que ellos encuentren. Esto es muy importante. Y ahora la mentalidad es que las empresas valen más por los datos que acumulan, pero tan solo un 1% de las empresas los están utilizando. Como, de verdad, tecnologías, por ejemplo, como el Big Data, que no sé si lo han escuchado, que bueno, esto lo que hace es procesar toda la información toma los datos y se hace un análisis inteligente. Entonces, cómo con los datos realmente se pueden tomar decisiones basadas en conocimiento. No es una decisión porque creemos que el mercado se comporta de cierta manera, sino que hay un sustento. Y también, cómo se le saca ventaja de la competencia. Y en temas del Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, realidad virtual, realidad aumentada, o sea, hay que tener en cuenta que cada vez hay más datos. ¿Por qué? Porque hay más dispositivos conectados a Internet. Esto es una oportunidad muy importante para las empresas, pero que en Costa Rica todavía estamos muy atrás en este aspecto. Bueno, ¿cuál es la realidad en Costa Rica? Como punto positivo, efectivamente sí se ve un avance en la digitalización y ahorita se los voy a mostrar con datos. También, algo que hemos detectado a nivel desde el financiero y nuestras entrevistas con los diferentes gerentes y las cabezas en las diferentes empresas, vemos que ya las gerencias están más involucradas en el proceso de digitalización. Ya no es un tema que se le pasa a TI, a nuestro de información, entonces se deja de lado, sino que hay más gerencias que están involucradas en estos procesos. El reto de las empresas es entender cómo usar esos datos y también cómo interactuar con los dispositivos móviles. Ahí vemos un reto muy importante, que ya se los voy a sustentar también en datos. El estudio que les comenté se llama Las empresas costarricenses en la era digital, es de la firma de Deloitte, junto con el financiero, y aquí está la metodología del estudio para que ustedes también comprendan de dónde es que les voy a dar los datos. Este estudio comprende 80 respuestas de 80 personas que conforman 77 grandes empresas en seis sectores de la actividad económica en Costa Rica. Ellos respondieron las preguntas entre junio y octubre del 2016. O sea, tenemos 77 grandes empresas que representan importante tema en la actividad económica del país y ellos nos respondieron las preguntas y aquí les voy a ir mostrando lo que tenemos. Para empezar, aquí vemos lo que yo les decía, el tema de uso de tecnologías y uso de datos, cómo es que los están usando. Acá se pueden ver esa segregación en temas de innovación, de calidad, finanzas, planificación, logística, producción, recursos humanos, mercadeo, servicio al cliente y ventas. Estos fueron como las grandes áreas que nosotros analizamos y bueno, acá lo importante a ver es que ninguno está cerca del 100%. Todavía queda camino por recorrer en temas tanto de uso de tecnología como uso de datos. Y vemos que el sector más dinámico en este momento son las ventas. Claro, porque este sector ha encontrado oportunidad en la tecnología para poder vender más eficazmente. Por ejemplo, no sé si saben que cuando uno se va a comunicar con una empresa vía Facebook porque estoy interesada en comprar un producto, ya muchas de estas empresas no es una persona la que está contestando, es un bot. Entonces, este bot se programa ya con respuestas predecibles de precios y todo, entonces lo que hace es que inmediatamente te tira la respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto vale este producto? Es un robot el que va a contestar, no una persona. ¿Y esto por qué? Porque agiliza los tiempos de respuesta, es mucho más eficaz. Entonces, esto mejora el proceso, mejora la interacción con el cliente. Ahí es donde las ventas han encontrado gran oportunidad en la tecnología, pero vemos que ya a nivel interno de las empresas, ya hablando de recursos humanos, por ejemplo, buscando también en planeación, en logística, vemos como esto está más rezagado. A nivel interno todavía falta camino para poder adoptar esas tecnologías y hacerlas en favor del colaborador interno. En temas también de, bueno, cuando vemos el potencial… Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Ajá. No, estamos hablando de que el tema de calidad, ni siquiera el tema del 50. En temas de calidad, ajá, correcto. Ni siquiera el 50, exactamente. Que todavía, estas respuestas es que todavía no saben cómo aprovechar la tecnología. O sea, vemos que hay dudas. Las empresas todavía no saben cómo hago yo con la tecnología para poderlo aprovechar en mi departamento. Por ejemplo, ahora, recursos humanos es otra área que salió tibia en este estudio, pero ya hay muchas soluciones también de software que pueden ayudar a mejorar la administración del recurso humano. Por ejemplo, con sistemas inteligentes donde te dice, mira, esta persona tiene talento y hay una vacante. Entonces, los mismos sistemas te van tirando cuáles son las personas más aptas para adquirir esa plaza. Ya no es una persona la que está intercediendo, sino que con los datos que se ingresan de los colaboradores, los mismos sistemas son ágiles para poder decir cuál es la persona más apta para ascender, para subir el salario o todo lo contrario. Si hay programas de bienestar en las empresas que ahora están muy en boga, los sistemas te dicen, esta persona no está asistiendo a estos talleres de bienestar, puede ser que algo esté pasando con ella. Entonces, también vemos el trato humano, no es solo números, sino que estos softwares realmente están adaptados para poder facilitar la toma de decisiones. Pero acá en Costa Rica vemos que todavía, todavía falta bastante por esto mismo, que todavía no saben cómo aprovechar esas tecnologías. Y otro punto muy importante, el tema de las ventas. Acá en Costa Rica faltan sitios web para promover ventas, las aplicaciones, hay vacíos importantes. Entonces, aquí no hay que verlo también solo como el lado malo de que falta, sino también como oportunidades. Cómo se pueden aprovechar estos vacíos que todavía no existen en el mercado y poderle dar un giro y proponer nuevas cosas para innovar desde las diferentes áreas. Si ustedes gustan, yo les puedo compartir esta presentación para que también puedan analizar los gráficos y ahí les puede quedar. Ok, vamos a ver ya en sintetizado cuáles fueron los principales resultados. Que 9 de cada 10 firmas usan el análisis de datos y ven posibilidades en aprovechar las tecnologías digitales, pero nuevamente, en ventas, servicio del cliente, mercadeo, y bueno, ya finanzas también se está adentrando en este mundo. Pero ven que todavía está muy enfocado hacia afuera. Todavía falta a nivel interno de las compañías. Donde menos identifican cómo exportar los datos y las tecnologías es en recursos humanos, producción, logística, planificación, calidad e innovación. Este es como el vacío que todavía persiste. Se están aprovechando el tema de la computación en Anubi. Eso sí es algo muy positivo. Todas las empresas están diciendo nosotros tenemos repositorios en Anubi. Entonces, ahí sí se ve un avance, principalmente para correo electrónico, donde toda la información ya se administra en Anubi. También ya se están empezando a usar tecnologías para el teletrabajo, para mensajería, el tema de comunicación. ¿Verdad? También, bueno, esto es otro dato importante. La mayoría de las firmas reconocieron que ya están empezando en esa digitalización, en esa digitalización, el 58%. Un 34% dice que en los próximos seis meses y menos del 8% dicen que no del todo. O sea, no tienen planes de digitalización, no saben cómo moverse. Y el principal problema que enfrentan actualmente las empresas es el presupuesto. No saben cómo asignar un presupuesto para tecnologías o para qué tipo de software que realmente puedan parecer importantes. Entonces, aquí este es otro tema donde se podría estudiar, explotar y analizar cuáles pueden ser esas estrategias para focalizar mejor los presupuestos en temas de tecnología. Ahora les voy a ir mostrando rápidamente, pero por nichos de negocio. En la parte de comercio, la mayoría tienen sitios web que están actualizados y tienen presencia en redes sociales. Facebook es el rey, sin duda alguna aquí en Costa Rica, en temas de uso de redes. Pero un tercio no cuenta con canal móvil. Es en donde menos potencial de las tecnologías hay en temas de innovación, teletrabajo o trabajo colaborativo. Hay muchas dudas con el móvil. Acá todavía se está pensando en la computadora de escritorio, en todas las industrias. Se piensa solo en escritorio. Pero hay que tener en cuenta que Costa Rica es de los países en Latinoamérica con mayor penetración móvil. Ahora las búsquedas son móviles, no solo celular, sino también tabletas. Entonces, ahí hay un problema muy grande. Y bueno, este dato también es de nosotros, de un estudio del Red 506, del financiero. Y esto es ya por parte del consumidor, que es lo que dice la gente. ¿Dónde estoy comprando? Si ustedes pueden ver, Amazon, Wish, Facebook, eBay, estos son los que se llevan la gran parte, porción del pastel y ninguna es costarricense. Entonces, ahí también hay otra clave, ¿verdad? Cómo los sitios extranjeros son los que están ganando y posicionándose aquí en Costa Rica. Ya más por debajo está Mercado Libre, podemos ver OLX. Y bueno, acá también me parece muy interesante que ya aparece GoPato, el caso con el que inicié la presentación. es una empresa costarricense que poco a poco ahí se va ganando ese sector, pero ven que, o sea, si hay oportunidades realmente en Costa Rica para hacer cosas diferentes. Y también la gran duda es, bueno, cómo yo podría plantearle la competencia a Amazon, Wish o Facebook, ¿verdad? O sea, o cómo puedo yo empezar a mover en Costa Rica el tema de ventas. Y vimos que en comercio sí tienen sitios web, pero no están teniendo aplicaciones. A diferencia de estas grandes plataformas que uno los puede conseguir en cualquier dispositivo, en cualquier momento y ahí va a estar. Entonces, ahí también se ve una importante oportunidad para el área de comercio. En finanzas y seguros, el 100% de esta industria dijo tener sitios web actualizados y cuentan con alta presencia en redes sociales. El 63% tiene canal móvil y ve potencial para innovación y la gestión de recursos humanos. Esas son las respuestas que ellos nos están dando, ¿verdad? Eso es lo que ellos afirman que tienen. ¿Cuál es otra oportunidad que podría encontrar también en esta industria? Si nosotros estudiamos cuántas personas están realizando transacciones en línea aquí en Costa Rica y vemos que el 73% de las personas, de los usuarios que están conectados acá, utilizan internet para pagar servicios públicos y el 67% realiza transacciones bancarias. Aquí hay otra oportunidad también en el tema de, bueno, ¿yo por qué no puedo pagar mi seguro vía web? Que también hay trabas importantes, no todas las aseguradoras tienen convenios en cómo realizar pagos, pero estamos viendo que de todas las, incluso es el porcentaje más alto por encima, incluso de comprar entradas al cine por internet, o sea, la gente realmente está interesada en realizar pagos por internet, que yo no me tenga que movilizar, que sea rápido. Aquí también hay otra gran área de oportunidad, pero igual, ellos están focalizados en tener un sitio web donde tengan información, nada más, pero también hay otra oportunidad importante en el tema de hacer transacciones en línea. En manufactura, ellos son los que ven más potencial en las tecnologías de innovación y producción, pero en innovación no se están aprovechando los datos, tampoco, bueno, por su naturaleza no utilizan mucho el teletrabajo y ni tienen una estrecha relación digital con sus clientes. Entonces, ven potencial en innovación, claro, bueno, en máquinas que puedan facilitar esos procesos de manufactura, pero, bueno, también acá no saben cómo aprovechar datos para la innovación, cuando en realidad si se tienen monitoreados, por ejemplo, dentro de las empresas con sensores o se puede ver cuánto está haciendo la producción diaria también se podría identificar eventualmente a dónde hay un desperdicio de materiales o a dónde es que se está desaprovechando más el tiempo o qué es lo que me está llevando más costos. Eso se puede hacer a nivel interno y existen tecnologías para hacerlo, pero bueno, en este sector todavía lo están viendo que es muy manual, como que su naturaleza es ser manual, no tanto digital y bueno, en este momento sí se están encontrando problemas en que no saben cómo innovar a partir de los datos que da la tecnología. En enseñanza, también junto con finanzas se está liderando la presencia en sitios web, en redes sociales y en móvil. A nivel operativo están aprovechando las tecnologías en todas las áreas, pero las aplica menos en teletrabajo y en capacitación y bueno, y tampoco se están apoyando los datos para la innovación, o sea, se está viendo todavía la educación como bueno, necesariamente presencial, y no se está viendo también cómo se puede innovar dentro de este sector educativo, cuando en realidad bueno, ahora también a nivel nacional hay muchísimas ofertas para poder ofrecer un modelo educativo diferente, más personalizado y que incluso tampoco conlleve tanto el tema de la movilización, entonces así es como se logra calificar el sector de la enseñanza. Y esto también se lo dejo como a modo de reflexión, según este estudio si es global de Deloitte, o sea que la realidad de Costa Rica no es aislada, sino también corresponde a todo un proceso de transformación mundial y este estudio lo que reveló es que tan solo el 11% de las compañías mostró estar preparados para todo este tsunami digital que estamos viviendo, inteligencia artificial, internet de las cosas, realidad virtual, o sea solo un 11% dice tener esas estrategias, entonces si es importante empezar a analizar desde cada industria cuál es su potencial para poder innovar y para poder aprovechar las tecnologías y empezar a crear cosas diferentes. Y bueno, y este gráfico también lo que muestra es que no es tan fácil como decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vemos la tecnología que está totalmente arriba, este es el ritmo al que ha ido la tecnología. Si ustedes ven en los 70's, en los 80's, incluso todavía en los 90's, el tema de la tecnología, el uso de los individuos, los negocios y las políticas públicas estaban, todavía tenían una relación estrecha, pero empezamos a ver cómo a partir de los 2000 esto se disparó y esto qué quiere decir que ahora hay tanta tecnología y la tecnología avanza tan rápido que ni tan siquiera los individuos la están adoptando toda porque es un ritmo impresionante, pero todavía más por debajo están los negocios y muchísimo más por debajo están las políticas públicas. Aquí en Costa Rica un claro ejemplo Uber, ¿verdad? O sea, que es una plataforma, nadie lo esperaba y ya arrolló con todo. Ahora vienen los Bitcoin, próximamente van a instalar aquí en Costa Rica un cajero de Bitcoins y la banca decía no, eso no va a llegar aquí en Costa Rica. No tenemos nada para enfrentar este fenómeno, entonces vemos que esto es un fenómeno y es mundial, pero a partir de todo esto hay muchas oportunidades para innovar, como lo hicieron los casos que les mostré al inicio, ¿verdad? Como GoPath o ese proyecto de oportunidad y así todavía hay muchas. Entonces yo lo que les quiero dejar para esta presentación es ver que todavía hay mucho camino en Costa Rica, se están adoptando tecnologías, todavía no se sabe con buena claridad de cómo puedo utilizar los datos para mejorar, pero hay oportunidades bastante grandes desde todas las industrias y bueno, y tampoco ser tan pesimistas y poder realmente saber que todavía estamos a tiempo para analizar esos modelos de negocio, poderlos adaptar al mercado y poder innovar con ellos. Entonces esta sería mi presentación, fue lo más resumido que pude encontrar del estudio y no sé si queda alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias licenciada Chacón. Realmente con esta información que ella nos ha compartido, pues nos pone a reflexionar bastante sobre la gran tarea que tenemos nosotros también para asumir y preparar a nuestros estudiantes para ese nuevo mundo tecnológico que tenemos al frente o que nos está arrollando. si el Banco Central o esas empresas como dice Crisia, no están preparados, también puede ser que nuestros profesionales también no están siendo bien preparados en esas áreas y quizás son de los vacíos que a veces las empresas están detectando, digamos, que no están encontrando en la gente y precisamente ahí quiero hacerle un breve comentario. La vez pasada se decía que en los Estados Unidos habían, qué sé yo, 6 millones de puestos vacantes y por otro lado que habían otra cantidad de personas sin trabajo y dónde estaba la ayuntiva de por qué entonces no se ocupaban esos puestos y esas personas y es que precisamente lo que las empresas necesitaban esa gente no lo cumplía. Entonces, ese es el gran dilema y el gran problema digamos que tenemos que ir detectando y llenando nosotros esos vacíos. Así que quiero escuchar preguntas para la licenciada Crisia Chacón. Oscar Romero. Oscar Romero de la escuela muchas gracias por la presentación. Son más que todo inquietudes de ampliación. ¿Usted tiene alguna información sobre si en Latinoamérica hay alguna empresa de venta local que se le acerque a Amazon o a eBay? Gracias Oscar. Bueno, lo que sí tengo mapeado en este momento son los países en la región uno que está liderando fuerte el tema de ventas y también incluso en el área de banca es Colombia. En Colombia ya están haciendo incluso préstamos por Facebook. Ellos tienen bots que hacen análisis del perfil de la persona y ellos incluso lograron detectar que es más probable saber si esta persona me va a pagar o no analizando su perfil de Facebook que incluso su información crediticia normal ¿verdad? En Colombia hay varias empresas de este tipo y bueno si lo están usando en banca también en retail ellos las personas de GoPato ellos también me han comentado en entrevistas que se han basado también mucho en innovación que se está generando en Colombia en temas también por ventas en línea que ellos si están utilizando drones están muy activos en temas de Facebook es donde lo están explotando bastante pero sin duda alguna todavía en temas de Amazon o alguien que pueda llegar a competir de todo a tu Amazon todavía no está pero es que también el asunto de Amazon es que cada vez se hace más grande ya Amazon no es solo un sitio de ventas de productos electrónicos o ropa ya en Estados Unidos están revolucionando el mundo de las compras de supermercado o sea yo por Amazon puedo pedir lechuga tomates apio y ellos Amazon llega y lo hacen y están incursionando en el mundo financiero ahora Amazon está estudiando poder realizar préstamos a estudiantes ¿por qué? porque en el sector de la banca los estudiantes cuestan que les den préstamos para financiar sus carreras porque no tienen con qué responder y Amazon también se está metiendo por ahí entonces también es ver cómo una empresa logró revolucionar todos sus servicios y ampliar y entonces también por eso es tan difícil poder llegar y decirle le vamos a montar la competencia pero más bien eso es un caso de estudio muy interesante de ver cómo una empresa es capaz de expandir y de poder ir innovando incluso hace poco en el New York Times salió un reportaje de cómo los precios de la canasta básica de los supermercados en Estados Unidos han bajado debido a la competencia que ha hecho Amazon o sea es una forma de los supermercados decirle a los clientes vengan acá o sea no hagan las compras en línea entonces es todo un modelo disruptivo que ellos tienen pero sí les recomiendo en Colombia buscar empresas Colombia y Brasil también están haciendo mucho en temas de innovación ¿Quién más? ¿Quién más? ¿El camarero? ¿El camarero por Cristian? Cristian bueno muchas gracias por la charla increíble ¿verdad? nos actualiza mucho dos preguntas que me explique un poquito más este cajero que viene de competencia en la banca y luego el papel de nosotros como universidades estatales o privadas ¿cómo estamos ahí en el estudio? si lo han hecho o si van a hacer algún tipo de estudio para ver el papel nuestro dentro de todo este sistema digital ¿verdad? Bueno con respecto al cajero de bitcoins la empresa que va a venir a instalarlo y es ya casi es entre este la otra semana que de hecho todavía ando ahí detrás de ellos para ir a ver el cajero porque si lo van a instalar antes de que finalice el mes de septiembre es de bitcoins bueno bitcoin es una criptomoneda es una moneda electrónica en la cual no se regula ningún banco o sea ningún banco no si no en la sujez bueno si ningún banco ningún país es dueño de esta moneda entonces esta moneda nació para eliminar toda la intermediación bancaria o sea que ¿por qué a mí me van a cobrar comisión si yo quiero hacerle una transferencia otra persona o por qué si yo saco un préstamo me tenían que cobrar tanto de intereses entonces el bitcoin nació con esto eliminar a los bancos y que sea una transacción de tú a tú ¿cuál es el problema actual del bitcoin? cuando nació el bitcoin era un bitcoin equivalía a un dólar hoy un bitcoin equivale a más de tres mil dólares uno entonces es una fluctuación impresionante lo que está teniendo el objetivo de este cajero que ya va a operar aquí en costa rica es que las personas que tengan cuenta en bitcoin es digital se descarga una aplicación en el celular y es un monedero entonces ahí se pueden hacer compras de bitcoin la idea es que usted vaya al cajero el cajero lo que dice esta empresa porque muchos dicen que se presta para lavado de dinero para corrupción entonces este cajero si va a identificar a la persona hay una cámara identifica a la persona y como el monedero tiene que tener identificación entonces así hay una forma de rastrearlo entonces acá lo que se va a poder hacer es por ejemplo yo quiero comprar 40 dólares en bitcoin eso viene siendo un 0,0000 de lo que va a ser en realidad uno pero entonces se depositan los 40 dólares en el cajero e inmediatamente se llega una notificación al celular y te dicen ya tienes 0,000 de bitcoin entonces esta es la idea que es lo que dice la banca aquí en costa rica que el bitcoin no que es una tecnología muy avanzada que en costa rica eso nadie lo va a usar y bueno vienen y ya instalan un cajero porque ellos dicen nuestros estudios indican que los costarricenses están altamente interesados en empezar a hacer transacciones con bitcoin hay casas de cambio se pueden hacer compras en muchísimos comercios y todo eso está en internet entonces eso es lo que se viene y ya va a estar para antes de finalizar septiembre y yo estoy trabajando en esa nota ya para poder precisarle su ubicación y fecha exacta de la instalación y con respecto al papel de las universidades en este momento es fundamental pero en serio ¿qué es lo que está pasando? que ahorita las empresas están requiriendo perfiles profesionales que no los están dando ninguna universidad en el país por ejemplo analistas científicos de datos actualmente en costa rica esa carrera no existe y las empresas lo están demandando entonces ¿qué es lo que están haciendo estas personas? llevando cursos por esta plataforma cursera y en otras y en otras plataformas ¿verdad? exacto exacto sí y ¿qué es lo que pasa? que en costa rica hay una carencia muy importante y también parte de ese déficit de profesionales que hay es por la educación que se está impartiendo que es algo muy interesante que cada vez se necesita un híbrido de profesional ya no hay que ver a la persona que se especializa en comunicación y sus habilidades son blandas y es meramente expresar y el de los números que los que ven números es un poco más gris y más matemático no, ahora se necesita un híbrido y eso es un grito que están pegando acá las empresas principalmente de software porque hay mucha demanda y poca gente que realmente esté calificada entonces es realmente valorar cómo se pueden ajustar esos programas de educación primero analizar el mercado qué es lo que se está requiriendo y empezar a hacer esos ajustes o sea que en comunicación se puedan empezar a impartir cursos de desarrollo de aplicaciones por ejemplo desarrollo de software y viceversa que en las carreras de programación también se pueda ver cómo se hace todo un análisis o una estrategia de mercadeo por ejemplo de cómo yo puedo vender este producto porque también ahora los desarrolladores necesitan saber vender saber posicionar su producto entonces se requiere realmente de ese híbrido y sí de verdad por parte de la de la academia analizar más el mercado y ver qué es lo que está requiriendo en este momento que ya no son profesiones tan cuadradas como se veía anteriormente ¿alguien más? José Luis Buenas tardes José Luis de la carrera de Banca y Finanzas Cris una consulta ¿ustedes tienen alguna información de algunas experiencias de empresas ticas exitosas en ventas a través de estos procesos digitales como por ejemplo Café Brit? Bueno lo que sí estamos viendo en la incursión de estas grandes empresas es que sí están utilizando bueno más el tema de los bots de hacer la atención que sea más rápida más inteligente y sí se están implementando programas de software pero bueno específicamente en el caso de Brit en una exposición que ellos nos hicieron en el financiero se están también enfocando mucho en su personal en su gente entonces ¿cómo lo están haciendo? con también valorando cómo se siente su personal cómo se está desarrollando la carrera y también generar como esa experiencia y ellos son un ejemplo de empresas que sí están sabiendo utilizar los datos para mejorar qué es lo que le están ofreciendo a sus clientes por ejemplo ahora con la chocolatería que antes era sólo una tienda como muy exclusiva en Multiplazas Cazum y ahora ellos empezaron a ampliar esa decisión no fue basada en mira la gente está comiendo más chocolate sino en estudios de venta también basados incluso en tecnología que les están indicando que hay un consumo y en cuáles zonas ¿verdad? y bueno también otra otra cosa que se está usando mucho en comercio es analizar también los olores entonces que cuando llega gente hay sensores en la tienda que te disparan olores entonces eso ya genera una experiencia agradable eso ya se va quedando en el subconsciente de la persona va muy ligado al tema del neuromarketing entonces ahí es donde están potenciando se va a tener mucho en Perú también están teniendo una expansión ahí muy importante pero ellos sí tienen sus estrategias de comunicación bien sólidas pero también han ido potenciando con el uso de nuevas tecnologías ahí también de ver cómo potenciar también no solo sino hacia afuera sino también mantener toda su empresa sana incluso desde adentro o sea es una empresa que también se preocupa mucho por su personal ¿verdad? pero en temas de retail sí vemos ahí como avances en temas de Facebook redes sociales pero todavía sí hay una gran deficiencia en sitios web yo no sé si les han pasado que entran a un sitio web de una marca y no ven el precio o sea consulta el precio en tienda si no solo vienen unas fotos e información general eso es una deficiencia muy grande porque en Estados Unidos ustedes se meten a cualquier página web y va a mostrar el precio o sea eso no es como nada oculto ¿verdad? no es como que usted vaya y va a comprar un copo en la acera y cuando usted le pide el precio el señor le dice no se lo mando por inbox ¿verdad? eso no pasa así pero todavía las empresas tienen esa dificultad de poner precios en línea de dar más información entonces ahí hay una gran deficiencia en el tema de sitios web y aplicaciones móviles también ahí no han logrado hacer clic con el cliente para que fidelizarlo vía internet la última pregunta Eduardo Girón bueno buenas tardes Eduardo Girón de la cátedra de producción un par de preguntas está la empresa aquella de cuarta generación ¿verdad? que es Lanter ustedes se la conocen mi pregunta es una ¿cuál otra existe además de esa? yo solo conozco esa en mi mente digamos en Costa Rica solo sé de esa que está en ese tema y la otra pregunta es de aquella charla donde estuvimos ¿se acuerdan de la presentación del hospital? el enfermo que estaba conectado al aspirador ¿verdad? ¿hay algo de eso en Costa Rica? o sea ¿están trabajando alguna de esas empresas en Costa Rica con un tema en la parte salud como ese del ejemplo del hospital el médico que se conectaba al celular cuando el asmático aspiraba al aparatito? es como un update con respecto a Lanter pero en que se parezcan ¿en qué sentido? en que está desarrollando ese tipo de aplicaciones en internet en internet de las cosas para manufactura ajá como para ajá ajá bueno con temas de internet de las cosas es bastante la cantidad de compañías que las están haciendo pero son dispositivos más pequeños como más portátiles entonces por ejemplo en tiendas se están utilizando mucho se colocan diferentes tipos de sensores que el cliente no los percibe pero eso es lo que está haciendo es recolectando datos y al final le va a indicar a los dueños de la tienda esos mapas de calor a dónde es que la gente está yendo más y obviamente eso le va a mostrar cuál es el producto que está siendo más apetecido por el cliente ese tipo de mapas de calor en Terra Mall por ejemplo ya colocaron también dispositivos de bluetooth a lo largo de todo el centro comercial y entonces la persona si llega y descarga la aplicación se llama Beconet entonces descarga la aplicación y cuando va caminando por el mall si pasa por ejemplo no sé por una tienda deportiva inmediatamente le va a mandar una notificación tenemos descuentos de tanto por ciento aquí que ya si va pasando por el food court no sé X restaurante le manda un cupón de descuento venga y presente este cupón y le regalamos X combo o así eso ya existe en Terramol entonces son sensores que se aplican todo conectado con internet de las cosas también se están desarrollando por ejemplo en Guanacaste en una planta hidroeléctrica y todo el sistema de agua se están colocando sensores para identificar en qué fechas es que está más alta el pico del agua y en qué fechas hay deficiencia esto les ayuda también a tomar decisiones de cómo regular el agua para que no haya tanto problema porque en Guanacaste eso es una deficiencia muy importante y eso está siendo desarrollada también por una empresa costarricense también por ejemplo para darle comer al perro también hay dispositivos donde a través del celular si yo no he llegado a la casa y ya el perro tiene que comer activo la notificación e inmediatamente el dispensador de comida le da el alimento al perro o el agua o también video para saber cómo es que está el perro si a él le está pasando algo me llega una notificación al celular ese tipo de cosas si se están desarrollando acá más a nivel como portátil y conexión por bluetooth y ese tipo de cosas pero bueno si se ve una incursión importante en este sector y la otra pregunta con respecto a los dispositivos médicos si Grupo Prides ahorita es como el que recuerdo ellos están trabajando mucho en tema de internet de las cosas y ellos ya quieren que a partir del próximo año ya se empiecen a comercializar dispositivos que se instalen en la casa y por ejemplo para una persona diabética lee cómo un doctor puede estar monitoreando lo que está comiendo este paciente si tuvo o consumió más azúcar de lo que podía o si del todo consumió o sea son datos que se están generando ellos lo tienen previsto para lanzarlo el próximo año sí a través de brazaletes entonces eso también es otra cosa que ya las personas no tienen que estarse pinchando para sacar la sangre sino que a través de un sensor de un brazalete se puede obtener los mismos resultados que estarse pinchando el dedo por ejemplo eso sí viene para el próximo año también Grupo Prides ellos están desarrollando temas de internet de las cosas muy de la mano con el tema de uso de brazaletes ahí se puede hacer todo un análisis también la caja costarricense seguro social ellos afirman estar estudiando este tipo de tecnologías estar analizando y ellos quieren lanzar un plan piloto con las personas que quieran esto es opcional que puedan apuntarse a un plan donde digo ok yo quiero ser parte de este plan piloto que va a lanzar la caja ¿en qué consiste? en que yo por ejemplo si tengo algún dolor pueda conectarme un chat y le hable a un doctor es que siento esto y esto y el doctor me diga bueno tómese esta pastilla esto es normal o no acuda al centro médico con esto ellos quieren empezar a estudiar qué tan abierta está la población costarricense para recibir este tipo de tratamientos y ellos están desarrollando es todo un sistema para lanzarlo como plan piloto para luego ya ver si se puede instaurar ya como una política nacional donde las personas que quieran puedan ser atendidas vía chat incluso videoconferencia también y esto también obviamente va a tener un impacto en el tema de las filas en emergencias como empezar a quitar esa saturación en los centros médicos pero efectivamente la caja si lo está estudiando y entonces estos también son señales importantes de ver cómo si va creciendo esa apertura en el área de salud bien así que agradecerle a la iniciada a Crisia Chacón esta amplia exposición que nos ha realizado esta tarde y en la que nos está ilustrando de que la tecnología realmente nos está absorbiendo a todos las personas y empresas ahora escuchando me recordaba el caso de una empresa en los Estados Unidos que le están poniendo unos chips a su personal para realizar pagos creo que eran o algo así por el estilo algo así vamos a incorporar acá así que agradecerle y muchísimas gracias y espero que ese proyecto que le mantiene digamos podamos realizarlo porque realmente necesitamos compartir más experiencias de este tipo sobre todo nosotros que estamos en un proceso de formación de gente que trabaja en empresas así que un gran aplauso a nuestra periodista muchísimas gracias muy buenas tardes a todos para cualquier tema adicional específicamente ahí estamos es que mira que salud que banca que educación ¡Gracias!